Quesopapanama.net Número 1 En YouTube MCKILLA DJ Rayman Que locura con el boy Amenazadera por su magia Yo no tengo tiempo pa' fall Le meto una en el pecho Hay un muerto entre la gente Que lo mande Libre taekwondo Nos dejó el kinder Si quieren guerra es fuerte Si quieren guerra es fuerte Tú y tú Fama tiene ser Pero dos en el que aparecí Tú siempre has sido arrogante Desde que desconocí Le copiaste el estilo a yo en mi pecho Tampoco así 500 planas con el mismo 13 años que decía el tío Número 1 Número 2 Número 2 De esta manera le damos inicio Al live mixtape Una vaina fea Una vaina de pandemia Quienes son la MCB Space F***ing SILA F***ing SILA So the thing Chris Yeah, everything iry Chris well icy Chick well spicy Can't find a dotty girl And call them wifey Can't get a story like Missy Mikey Mássema de Tamanera ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pasa los meses y me olvidé de salir yo. Pasamos de las doce, nos fuimos de roce. Hoy a loco, ustedes. La palabra gracia a los Reymons. En los controles, DJ Remo, Messi, Kila, Distex, Sila. En la fila, empezó hasta José Millón. Yo no complico. ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica. ¿Cómo te explico? Yo mi gloria, voy a vivir bien. Yo quiero que a la noche salga para romperla. Hoy quiero que a la noche salga para romperla. Para romperla, baby, ponte más de espalda para romperla. Yo mi hija te cae de pan. No, 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 no. Soñé que estuvo unos doscientos millones, cuatro mansiones, una casa en el arco, macerati y aviones. Yo me dice Alexandra, what is B.P.I.B.? Soñé que estuvo unos doscientos millones, cuatro mansiones, un macerati y aviones, pegue cincuenta canciones. De las radiotaciones. Hay que nacen en los balcones, bromeas en tres oraciones, dedican todos los sectores, los frenan ya en las prisiones. Lo que es un marco de varones, para todos los menores. Esa es B.P.I., what is it? Hay menores que quieren ser terrorizadas. Sueñé con ser el primero, me sí. Selecta, Selecta. Vé la bandida. Sol así yo, yo despierto como Rupert Pop. Y yo fue, fue en el party, también Pop, Pop. Y una nena que le 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 lo le 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 le. Yo soy Mati, Rani Tanel Vamos a YouTube Vamos a YouTube ¿Cómo? ¿Cómo? Como dice el paciente Andawata mi Uta Andawata Andawata mi Uta Andawata Andawata mi Uta Andawata Andawata mi Uta Andawata Ese es mi compa Hansel Demolition Para todos los deliveries Si quieren un delivery, una carrera 6211 2937 fue delivery Hansel Demolition Ponte Ella está bien ponchi Usa ferni pero está ponchi Ella está bien ponchi Ni en la trono yo que no monte Puele Ese es el italiano, bueno el italiano Si mando ponllejo a la fiesta Si se está en la fiesta 1, 2, 3, go Tienen que mirar Si te subes En la motrolete y el mafiel que habla MC Kila El movimiento natural El movimiento natural 1, 2, 3, go Alvarete Música El E-Car Detailing Los mejores en pulimiento Y Detailing de tu auto 6476-7802 Casi no te conozco Para que lo sepas Para que lo sepas Sé que te gusta Para que lo sepas Para que lo sepas Con sexo y horas largas Provoco su humedad Sin tener que tocarla Debería que era tu cuerpo que iba a donar Que yo te voy a dar Tu cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos a los modelos Como tiene que ser Un flip brandy Tu vas a creer Si jodas mucho Te dejo loco Estoy en el ¿Qué dice Dileo? ¿Qué dice Dileo? ¿Qué dice Dileo? ¿Qué dice Dileo? La gente de Megamix ¿Qué dice Dile Luigi? Un flip brandy, tú vas a creme, si jode mucho te dejo lo peinente, estoy en el bloque, pero te ofendí, yo se acuerdeo a los que no estuvieron fe en mí. Un flip brandy, tú vas a creme, si jode mucho te dejo lo peinente, estoy en el bloque, te dejo lo peinente, te saco el dedo el que no estuvieron fe en mí. Stop, pausa, no escucho los aplausos, ese es mi el que se encuentra en el live, gracias por siempre apoyarnos, gracias por siempre apoyarnos, tenemos un matrimonio como yo cantando. These are nice, nice, body be nice, body be nice, cambio el flow, ahora le cambio el juego, borre el tema, que eres mala y eso es sin boca, pero contra eso con mi cara, la música del sesh no podía ser corta, ¿sí? Pero te encontré entre estas cosas, yo soy el que siempre anda buscándote, en mi carro ando tocando, yo soy sexy lady, no me voy a decir sexy lady, no pierdo todo. Listen to this baby, así de, uh, como. Tú eres como el casino, a veces gano pero casi, dale un pulo, dale un pulo, dale un pulo. Tú eres mala y eso asusta, pero contra eso con mi cara, la música desea, a veces en que lo malo no se busca, pero te encontré entre estas cosas. Casi nunca gano pero bueno. Andas buscándote, yeah. ¿Cómo dice Sex? Dicen mi hermano Walter. Yo Walter, what it be? Mami, yo soy el que contigo pierde. Yo Hansel, what it be Hansel. Hey. Uh. Tú eres como el casino. A veces gano, pero casi no. Sabiendo que todo el tiempo pierdo. Siempre que puedo, vuelvo a verte. Tú eres como el casino. A veces gano, pero casi no. Ray-Bow. Sabiendo que todo el tiempo pierdo. Ray-Bow. Next job. Hoy la noche se acaba. Tú desnudas mi cama. Yo la gente de Toppe, especial by Carly. Quede con la cara. Tiene que meterle mente a esa cuenta, ¿sí? Paga el celular que te quito. Lo mejor es en arreglos, en opciones especiales. Globos, sorprende a tu pareja de una manera diferente. Arroba Toppe, especial by Carly, ya saben. Hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. ¿Cómo? Ya no te me dices que siga. Yo la noche es tuya y me dices que siguen siendo Gucci. Tus carteras, tus tacones son Carolina Herrera. Suavecito pa' que la Yale lo escuchen. Una pasareja. Suavecito pa' que la Yale lo escuchen. Que tu novio nos viera. Llame pa' verte. Tócate mientras prende, aunque te lo prohíba. La gente te baila reggaetón en el área. Un buen polvo no se olvide. Llame pa' verte. Tócate mientras prende, aunque te lo prohíba. Tócate mientras prende, aunque te lo prohíba. Tócate mientras prende, aunque te lo prohíba. Están los hermanos se inspiran. Aquí hay muertos que respiran. Viviendo pa' ver su salida. Pero si me amas a la distancia. Y perdona toda mi ignorancia. Sé que te falla dos mil veces. Pero mi alma a ti te pertenece. No me pidas que te olvide. En la noche y cuando amaneces. Solo le pido a Dios que te cuide. Selección. 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 Fue sombraño. Me amanezco lo vencido. Esa es mi canción para que sepa. Dame que me cambien la teto. Esa es mi canción para que sepa. Estamos por rolo. Arrebatado, dando vuestras y pesta. En los míos tengo que perder. Brandito. Quiero mandar el respeto máximo también de cumpleaños a mi compa Miguelito Latina. La casa baila. Él fue sombraño. Las muñas verdes como me sigo. Millones que me cambian la teto. ¿Qué? Esta noche no estamos burrados. Arrebatado. Vamos a meterla allí. Pesta. 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 No. 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 Across. 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 Demasiada, demasiada bulla, demasiado ruido. Yo, mi tropa de multiservicios Destiny en el área. Julio González. Solo trabajo, electricidad en tu casa. Electricidad, plomería. Tan cambiante que el novio la queme. Naufragando sin botes pa' quererme. Por eso dice que ya viene a verme. Electricidad, plomería, aire acondicionado. Ni que vas a enredarme, no, no, no. De vino, piso, construcción en general. No, no. Julio González. Siempre llama de noche. Me manda el dato al celular. Dale pulo pa' esa canción, dale pulo pa' esa canción. 66968592. Multiservicio Destiny en el área. What it be? Siempre llama de noche. Me manda el dato al celular. Ella se queda hasta las 12. Quiere que la sofoque. No lo sabe. Siga por partiendo el like. Compártelo el like a tu frenes. No. No. It's your body, we're you. Keep me in the band. Uh. Bomba, that's loud. Esto no podía hacer falta en un mixtape. Que tuviera yo. It's your body, we're you. Me, no, no, no. Ande. Band, like I don't know. Oh, my God. I'm gonna have profit. I'm gonna have profit. I'm gonna have profit. I don't wanna. Que rico. I win it. 30-15, yo, Miami. One time I'm gonna win it, win it, win it. Wanna, wanna, your love, they do me one time. Hey, say, hold it. Fix me, I fix him. I don't wanna try. Bla, bla, you fix it. Fix me, I fix him. Man, I wanna try. Bla, bla, you fix it. I don't wanna fight. Balantel, Steve, I'm a life. Balantel, Steve, I'm a life. I'm the lion anyway. What do you call a lambi? Eh? C'est pas n'importe qui poussi. Raymond. Un poussi qui yam. Da la grosselia, da la grosselia, da la grosselia. Quoi? Da la grosselia. C'est pas n'importe qui poussi. Un poussi qui yam. What do you mean, oui, oui? Un bagaille EPX joli. Et qui sa potou. Un amigo nuevo, n'un aria. T'ke. 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 Qu'ere grosero, eh, grosero. T'ke. Come on. Un amigo nuevo, n'un aria. T'ke. 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 Life of the big set de la plaza, DJ Raymon en sequela. Oh, oh. Yeah. Represento máximo a DJ Level en la plaza. Que dice DJ Level. Mami, ¿qué tú quieres? Ah. Aquí llegó tu tiburón. Ey. No puede. Ay. 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 Cepa. Perial. RAYMOND. Perial. RAYMOND. Perial. RAYMOND. Pónteme de espaldas. Mm. Ahí. Mm. Mm. Ese es mi compa Hendrick en el aire What it be Hendrick What it be Hendrick Selecha Selecha Una persona que se encuentra en el aire Repito máximo Selecha Ese culo operado no te haga Mane de las que sabe y se la traga En G3 ya no sale pa' la playa Dale gata guaya Vamos a matarnos en la raya Se lo quieren meter el comentario Raymond Hay desde Anonymous, Jack Club También en el aire Y se Anonymous, Jack Club Selecha Son groserías Son groserías Son groserías Como Riffin Riffin Better run from the heart of the heart Raymond 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 We do what I say We do what I say We do what I say He keeps blessing us out We do what I say We do what I say We do what I say El anda De transporte de Angelino en el aire Emo Come on Estro de la Car Cuentito De transporte de Angelino en el aire What it be Yeah mi toyo Una pena palo mal Otra pena palo con Tu cara la lleva rápida y segura Contraporta de Angelino para que sepa 60, 70, 4, 13, 14 Transporta de Angelino en la casa Tremendo máximo Grembo 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 Anyhow As the Great Book said Confession is good for the soul No, 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 no. No, 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 no Mi surra, mi cama, en la calle, mi dama Siempre que peleamos un buen polvo lo sana Yo no toleraré que me quiten la vida Porque si la pierdo no la volveré a tener Quiero que te pate con él el tiempo despacio Para que la vida se nos vaya despacio Me encanta vivir viviendo todo Olvídame de lo que no era para mí Y si la noche se acababa Usamos la mañana, quisiera disponer del tiempo de manera Así no tengo miedo que algún día no me quieran Maldito tiempo, quiero detenerte No creo en la suerte, vivo de la muerte Para mí, yo es literal Tiempo Quiero detenerte, no creo en la suerte Vivo de la muerte, para mí, yo es literal Te quiero tanto, tanto amor Quiero que me asusten en mi habitación Quiero decirte de esta canción como me siento Mándale un mucho pa' mi nena consentida Pa' que ella entiende y me diga que es mejor morir con la verdad Que vivir escuchando su mentira Puro humo y ceniza Oh, guial Yo sé que tú sabes de eso Cariño, saco, saco, saco Guadido, guadido Guadido Guadido, guadido Guadido, guadido Black leather, no secret, buckles on the jacket, it's elite shit, naked crossbody got a piece in it, gotta dance with this billy on some street shit, I'ma show you how to get it, it's a life fuck up, slide, death fuck up, right to a slide, basically I'm saying it, like a slide. Who loves this shoe, what's up? Todo el mundo haciendo el baile del money. Money dancing, money dancing. What is it? What is it? What's up? What is it? What's up? What's up? Uuuh. How many is, how many is? How many are you? How many are you? I'm making money. ¡Bum! 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 Quiero ver todo el mundo en el live. Poniendo corazones negros en el live. Todo el mundo poniendo corazones negros en el live. Todo el mundo poniendo corazones negros en el live. Pistol on my hip like I'm a cop. Corazones negros en el live. Black matter real. Rockstar. Black matter. Hey! Come on. I don't promise you gon' squeeze. Better let me go. Yo que dice carito. Where is my carito? Put me on it. Get the bus. What? They're finding. Watch. Mmm. Mmm. Jajá. You need that? I can't. I can't. You want it? Yo, yo. 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 y pícame la ala oye la mia parece que ve dos kilos si te la busca te lo toma yo tengo gente que si teme que montarse se mta anda retiro pa que sabes que esta todo bien cualquier cosa que pase yo le tiro de una pero por nada esta todo bien no le hagas oye lo que te voy a decir yo tengo gente que si teme que montarse se monta anda receptivo pa que se quiere y en contra la ropa la venden pero el flow no se compra oíte lo que te estoy diciendo la ropa la venden pero el flow no se compra la ropa la venden pero el flow no se compra en este nivel ya ni si Un Fitness Apin Apin desde campeona wanta no 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 you妳 apin apin desde guanamate sin sin lati no queremos transfer like dale chanty chatting nada la tortuga quieren comprar uma sierra anda чегоzi shop Ya saben, ok. Realidad. Oh, 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 oh. No puedo ni dormir. El gueto. F*** you, Chris. Chicos. A ti van el West. West Club. Tamativo en YouTube. Or live. Tamativo en YouTube. Tamativo en YouTube. Tamativo en YouTube. ¿Qué me quieren dar de back? Eso ya lo sé. Pero yo era tu familia. Eso también lo sé. Tu peli con la pali, te firmamo una peli. Y esto es ratatá, ratatá. Perdón, mamá, si no corro. Pero tu hijo es bien chocoso. Y le gustan los peligrosos, baby. Celesta. Sorry, mamá, if I don't know. But your song is very short. I like danger in danger. Celesta, Celesta, Celesta. Watch out, watch out, watch out, watch out, watch out. Me sigue o no me sigue. Toda la gente que metió su pauta, respeto, Máximo. Gracias por el apoyo, ¿OK? Ese es el chino del juez. No hay excusa. Gasté 30 mil en la medusa. Versace. Ella siempre que quiere me usa. Aquí si la saca la usa. ¿Cómo? ¿Cómo? Cojones. Ese es la jazzu. Cojones. Victor Play, you want it me? Siempre con mi palo. Hoy si me bajo. DJ Madness. You want it to be the best. Hay to be the best. Chillman. Mind if you, niๆ, go ahead. In Aku. Cooper Magos. Hey, may. Oh John. Baş mi, ni- translas, a todo mi discovery. 've got my thing out昔 in the forest. But trying to find yourself what's going on. The only place manager, right killiy. ¡Suscríbete al canal! 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 dale pull up dale pull up todo en víveres embutidos vegetales y frutas a barrotería voy y vengo pa que sepan ahí en San Antonio now you make me loco you play me like you love all you want is my dog I even buy you moto wanna be sexy lady you leave go why you leave me go go you want to turn it on back it up for the dandy journey long you're busy writing you're busy writing you're body writing you're writing you love it me love it you want my wife set it up now come gal take your time with the baby girl in the number 630 because you're back in the end see no party 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 every gala every gala every gala every gala ldk mano every gala yo gala come on gala rytman ok cool good I want you to have af i'll call it m too f ah i oh oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!